La Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín celebra la designación del nuevo rector. El Dr. Oscar Belloso Medina entrega a su hijo, el Dr. Oscar Belloso Vargas, las riendas de nuestra casa de estudios. Creada el 5 de octubre de 1989, la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín comienza sus actividades académicas el 26 de marzo del siguiente año con 567 estudiantes y 100 profesores. En torno a las facultades de ingeniería, ciencias administrativas y ciencias de la informática, con las escuelas de ingeniería en computación, administración de empresas, administración comercial e informática. En septiembre de 1990 se establece la comunidad universitaria de la URBE en lo que es su sede definitiva. La URBE brinda respuestas serias al futuro, con la convicción de que los bienes fundamentales de la nación son y serán las capacidades y destrezas de sus ciudadanos. La URBE brinda respuestas serias al futuro, con la convicción de que los bienes fundamentales de la comunidad universitaria de la URBE. Invitamos a los presentes a ubicarse en sus respectivos asientos para dar comienzo al año. Señoras y señores, vamos a dar inicio al acto protocolar convocado para la designación del nuevo rector de la URB. Agradecemos a los presentes mantener apagados o en opción silenciosa sus teléfonos celulares. En nombre de nuestro rector fundador, doctor Oscar Belloso Medina, les damos la más cordial bienvenida. La mañana de hoy saludamos a los honorables miembros del presidio de este solemne acto. Lo encabeza el ciudadano rector fundador y presidente del Consejo Superior de la URB, doctor Oscar Belloso Medina. Igualmente, saludamos la presencia de las respetadas personalidades que nos acompañan en este momento histórico y trascendental en la educación superior venezolana. Decanos, directores de la URB, estimados invitados especiales y representantes de los medios de comunicación social que han hecho presencia en el salón de sesiones del Consejo Universitario la mañana de hoy. Himno de la República Bolivariana de Venezuela. Interpretado por el Orfeón de la URB, dirigido por el licenciado Luis O'Gena. ¡Gracias! 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 Crite. Abajo cadenas! ¡Gracias! Abajo cadenas, invitado por el Señor. Gritaba el Señor. Y el pobre en su goza libertad pidió a este santo nombre templo de pavor un vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el bilegoísmo que otra vez triunfó. El bilegoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Palabras de apertura del acto, a cargo del doctor Oscar Belloso Medina, rector fundador y presidente del Consejo Superior de la Universidad, doctor Rafael Belloso Chacín. Un hombre honrado, en cuyo nombre se erigen décadas dedicadas a construir realidades para la educación venezolana. Un zuleano que durante años ha podido realizarse en todos los campos profesionales a los que se ha remitido. La medicina, la gerencia, la educación, la política. Entre otros calificativos, Oscar Belloso Medina se identifica con el respeto, el desprendimiento, la palabra empeñada, la amistad incondicional, la paternidad ejemplar. Definitivamente, un patrón a seguir para futuras generaciones de venezolanos. Un venezolano de luchas sociales por la democracia, por la justicia y por la igualdad de oportunidades. Cuyo lado más humano, también quedará al descubierto con el testimonio de familiares y amigos. Un visionario al servicio de su gente y uno de los más constructivos y positivos hombres de Venezuela. Oscar Enrique Belloso Medina, nació el 6 de noviembre de 1943 en la ciudad de Maracaibo. En un hogar feliz y próspero de una conocida familia azuliana. Es el quinto de los siete hijos de Rafael Belloso Chacín y Carmen Medina de Belloso. A temprana edad, Oscar Enrique comenzó a estudiar en el colegio La Presentación y luego pasó al alemán del Zulia. Hizo un año en el colegio San José de los Teques para regresar a Maracaibo a culminar sus estudios de educación media en el colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá, de los hermanos Maristas. Más tarde vino la Universidad del Zulia, de donde egresó como médico cirujano en 1972. En la Universidad del Zulia asumió lo que sería toda una pasión en su vida, la lucha política. En la Facultad de Medicina ocupó distintos cargos de representación estudiantil y luego de egresar de las aulas regresó para dar sus primeros pasos como docente de medicina legal y de ontología médica. Junto a otros líderes políticos, Oscar Belloso comenzaba a destacar en la lucha por los valores políticos, sociales y cristianos. Como profesional, continuó sus estudios de postgrado y cursó dos doctorados, en Ciencias Pedagógicas en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en Educación en la Universidad de Camagüey, República de Cuba. Todo esto impulsado por su objetivo permanente de profundizar sus conocimientos y elevar su nivel académico. La política heredó a Oscar Belloso Medina su apodo de El Tigre, por cuenta de sus amigos y compañeros de partido. Esto por su audacia y vivacidad frente a cualquier evento. En sus roles como legislador regional, siempre estuvo dispuesto a promover y luchar por los instrumentos legales o normativos que beneficiaran al pueblo. Culminadas sus funciones en la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, asumió una nueva responsabilidad como parlamentario en el Congreso Nacional. Durante cuatro periodos constitucionales consecutivos, cumplió innumerables roles en las comisiones permanentes de Educación, Cultura y Defensa. Luchó junto a su partido COPEI por brindar mayor bienestar a todos los habitantes del Estado Zulia. La historia registra que jugó un papel protagónico en la aprobación de diversas leyes, entre las que destacan la Ley de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación Superior. En 1998 fue electo senador por el Estado Zulia en el Congreso Nacional, donde ejecutó iniciativas a favor de la región. Sus notables características de un liderazgo resonante, en el cual se distingue su capacidad de inspirar energía, pasión y entusiasmo, le hicieron ganar grandes batallas frente a los adversarios. Todo esto en favor de asumir posiciones que le permitieran ser más útil a los demás y luchar por las reivindicaciones sociales del Zulia y su gente. Detrás de un carácter fuerte se revela un hombre bondadoso y fraterno, formador de generaciones, cuyo amor más grande descansa en el sueño dormido de su amada madre, y cuya carrera ha sido consagrada enteramente a rendir tributo al ejemplo de su padre, que envió en Oscar al único de sus hijos que quiso seguir sus huellas como médico cirujano, y ante quien dejó el legado de una obra humana de incalculables alcances, e incluso heredó a él el interés por la política. En medio de este arraigo familiar, Oscar Belloso Medina ha criado a sus siete hijos, María Cristina, Oscar, María Isabel, María Andreina, María Inés, María Elena y Diana Carolina. Todos ellos muy cercanos a su labor y desbordados con profundos sentimientos de amor, respeto y admiración, heredados también por sus amados nietos. Su mayor valor, el amor al logro y al trabajo, la responsabilidad, la rectitud y la puntualidad, siempre lo han caracterizado. Quienes lo conocen aseguran que tiene la capacidad de hacer que todo funcione, imprime disciplina, enseña con ejemplo. En su familia y en su vida no ha faltado nunca la presencia de Dios. En Dios ha puesto en más de una ocasión la realización de sus metas, y en una faceta aún más intimista es dueño de un fervor que lo acerca a un santo, San Onofre, de quien es fiel devoto. Múltiples roles, grandes responsabilidades, compromisos asumidos, y un enorme deseo de servir con calidad y dedicación a su entorno, forman parte de la esencia de un hombre que con ideas firmes y proyectos sustentables ha hecho nacer un ícono zuliano, el de la educación superior que ya trasciende fronteras. Doctora Evelin Trejo de Rosales, alcaldesa del municipio de Maracaibo, y amiga mía, directivo del Consejo Superior, honorables autoridades rectorales, distinguidos decanos, apreciados directores de escuela, invitados especiales, estimados representantes de los medios de comunicación social, amigos todos, la universidad, doctor Rafael Belloso Chacín, es uno de los logros más importantes de mi vida, es la cristalización de un sueño que fue creciendo con el tiempo, es la satisfacción más genuina que he tenido en mi vida, cada vez que me encuentro en un acto de grado, lleno de felices graduandos, vestido de toga y birrete, siento que he cumplido la misión que Dios me encomendó, cuando vuelvo atrás en la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud con la vida y con Zagonofre, por rodearme de personas maravillosas como las que me acompañan, que me han apoyado a cumplir mis objetivos día a día, mirando siempre hacia el futuro, decididamente mejor, llenos de fe y esperanza para la urbe y para nuestro país, y en la forja de ese futuro, una nueva generación debe tener el papel protagónico de esta historia, hoy merece pasar al rectorado, una generación que yo formé cuidadosamente, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación, las transformaciones y reformas, que la coyuntura actual está demandando, y afrontar con renovada intensidad y dedicación, los desafíos del mañana. Por lo que, desde este momento, y por decisión unánime del Consejo Superior de la Urbe, el cual presido, le entregaré el rectorado de la universidad, a mi hijo, doctor Oscar Belloso Vargas, del cual estoy sumamente orgulloso por sus méritos laborales, profesionales, y su continua preparación académica. Desde muy joven, ha labrado su trayectoria en los pasillos del CUNIBE, del cual llegó a ser director, y luego de la urbe, asumiendo cada uno de los retos que la organización le imponía, con interés y la madurez necesaria para lograr los objetivos. En este momento siento que cumplí con la misión formadora de mis hijos, y en Oscar veo en vida mi primer legado. Hijo, te dejo encargado de las riendas de la universidad. Estás asumiendo este cargo porque confío en ti, y sé que no me defraudarás. Estoy convencido que con tu trabajo y preparación, acompañado del equipo, de las autoridades rectorales, decanos, directores, así como los coordinadores docentes y todo el capital humano valioso con el que contamos, al igual que con la de nuestros vecinos, mantendrás una gestión llena de éxitos y decisiones acertadas. confío en tu liderazgo, así como en la formación que desde muy pequeño me encargué de inculcarte. Para mí seguirás siendo mi hijo, y como siempre, estaré caminando a tu lado para apoyarte cuando así me lo solicites. Hoy dejo el rectorado de la URBE después de 25 años, pero no de sus espacios. Desde este momento solo ejerceré mis funciones como presidente del Consejo Superior de la Universidad. Seguiré siendo asesor en las decisiones que ésta tenga. Confío en el equipo que dejo y especialmente confío en ti, Oscar. Continuaremos trabajando para seguir consolidándonos como la mejor opción en educación superior privada de Venezuela. Para finalizar esta breve intervención, deseo que el Orfión entone una estrofa de una pieza musical que dice lo que mi mente expresa y lo que mi corazón siente. Adelante, maestro. Dios ha sido nuevo Dios ha sido nuevo Dios ha sido nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Amigos, ya saben mi secreto. Gracias. Gracias. A continuación, invitamos al frente del Presidium al doctor Oscar Belloso Medina, rector fundador y presidente del Consejo Superior de la URBE para la juramentación del nuevo rector de la URBE. Gracias. Gracias. Doctor Oscar Belloso Vargas jura usted por Dios y por la patria cumplir con las leyes de la república la ley de universidades los estatutos y reglamentos de la URBE así como los deberes inherentes al nuevo cargo de rector juro si así lo hiciera que Dios y la patria se lo premien sino que Dios lo demanden como rector fundador y presidente del Consejo Superior de la URBE y por la autoridad que me confieren las leyes y reglamentos lo declaro nuevo rector de la Universidad Rafael Belloso Chacín Felicitaciones y éxitos Gracias. Himno de la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín en honor al Doctor Oscar Belloso Medina rector fundador y presidente del Consejo Superior de la URBE y al Doctor Oscar Belloso Vargas nuevo rector proclamado en la mañana de hoy Universidad Rafael Belloso Chacín Pluralidad del pensamiento futuro de nuestro país urbe, urbe, urbe venezolanidad contribución científica formación integral desarrollando ciencia continua investigación cultura y deporte disciplina y abnegación desarrollando ciencia continua investigación cultura y deporte disciplina y abnegación y sin universidad Rafael Belloso Chacín pluralidad del pensamiento futuro de nuestro país urbe, urbe, urbe venezolanidad contribución científica formación integral a continuación palabras del Doctor Oscar Belloso Vargas nuevo rector de la URBE Oscar José Belloso Vargas ingeniero en computación magister sintiarum en gerencia de recursos humanos doctor en ciencias de la educación de la URBE cursante del postdoctorado en gerencia de las organizaciones profesor universitario investigador tecnólogo y deportista actualmente es rector de la universidad privada doctor Rafael Belloso Chacín urbe nació el 18 de julio de 1970 en la ciudad de Maracaibo es el tercero y único varón de los siete hijos del doctor Oscar Belloso Medina casado y padre de tres hermosos hijos luchador social representante de la URBE en la red universia miembro de la cámara de comercio de Maracaibo desde el año 2010 hasta la actualidad líder de gestión de proyectos comunitarios en Expo CUNIBE las instituciones universitarias que ha dirigido el doctor Oscar Belloso Vargas han sido reconocidas por sus altos niveles de calidad organizacional proyección social desarrollo y transferencia tecnológica espíritu emprendedor y liderazgo productivo en la región Zuliana distinguido rector fundador y presidente del consejo superior de la universidad doctor Rafael Villosuchacín el doctor Oscar Belloso Medina doctora Evelyn Trejo de Rosales alcaldesa del municipio de Maracaibo directivos del consejo superior honorables autoridades rectorales distinguidos decanos apreciados directores de escuela invitados especiales estimados representantes de los medios de comunicación social amigos todos la trascendencia la trascendencia que está vinculada a superar algún límite físico o simbólico implica transponer una frontera pasar de un lugar a otro saltar una barrera esta reflexión se acerca al momento que experimento el día de hoy y en ella se basa la pauta de todo mi discurso primero al estar rodeado de importantes invitados y actores del consejo superior y universitario de la urbe me permite reconocer el espíritu de lealtad que cada uno de ustedes ha demostrado a la educación universitaria a esta casa de estudios y al rector fundador el visionario y trascendente doctor Oscar Belloso Medina quien transfiere el máximo cargo de esta universidad a mi persona recibo este testigo de la mano de mi padre como una gran oportunidad nada me hace sentir más feliz en este momento que haber nacido de un hombre ejemplar profesional emprendedor quien desde muy pequeños nos inculcó el amor al trabajo ocupándose por vincularnos en todas las áreas gerenciales y académicas del CUNIBI y de la urbe ahora entiendo tus sabias palabras papá cuando te preguntábamos por qué empezar de cajeros o asistentes y no en otros cargos y tú pacientemente nos respondías quiero que conozcan todos los procesos de la universidad eso les servirá en el futuro papá a ti te debemos nuestra preparación formación conocimiento y filosofía de vida a nivel personal me siento feliz de tener este nuevo reto y más feliz aún que haya sido tu voluntad sé que sé que seguiré contando con tus sabias palabras tus asesorías y oportunas orientaciones desde la presidencia del consejo superior eres un gran mentor un modelo de excelencia gerencial un consejero asertivo fuente de inspiración y estímulo para la superación como diría un famoso mercadólogo llamado Randy Gage busque mentores que hayan logrado lo que usted desea lograr y que se hayan convertido en lo que usted desea ser pues este futuro que nos mencionabas llegó hoy 21 de mayo de 2015 a mis 45 años de edad al tomar este importante cargo luego de casi tres décadas trabajando a tu lado con absoluto conocimiento de cada uno de los pasos académicos y administrativos de la urbe afortunadamente mi vida ha estado impregnada del quehacer universitario haber sido estudiante me permitió conocer de cerca los requerimientos presentes en las aulas compartir experiencia con talentosos docentes enriqueció mi visión académica y vocación de servicio ellos son acreedores del sitial merecido como pieza fundamental de una educación de excelencia ser investigador me ha fortalecido en la capacidad de transferir conocimiento aprovechable manejarme en el área administrativa blinda mis responsabilidades internalizando los principios de planificación organización dirección y control y también los recursos inherentes los recursos humanos inherentes a esta institución desempeñarme como directivo sustenta las competencias necesarias en la toma oportuna de decisiones alineadas a la filosofía de la urbe en mi trayectoria en la urbe he liderado las transformaciones tecnológicas de los últimos diez años como la implementación del data center tecnologías de información desarrollos de los sistemas académicos y administrativos urbe digital aulas con recursos audiovisuales la implementación del wifi en el campus universitario y la consolidación de una plataforma robusta de estudios a distancia que ya tiene hoy en día catorce años ahora asumo el rectorado de la urbe con un inmenso compromiso y una enorme responsabilidad ante mi honorable padre mi querida familia la comunidad universitaria y con el futuro de este hermoso país desde el fondo de mi alma y con las manos en el corazón y la mirada en nuestro Dios Padre les manifiesto las razones por la cual acepto la rectoría de esta prestigiosa universidad primero una gran parte de mi vida ha sido aquí en la urbe aquí crecí junto a ella me formé profesionalmente y siempre estaré muy pendiente de ella mi vida es por la urbe en segundo lugar este es el patrimonio más auténtico de la familia en él se han conjugado valores y grandes esfuerzos por 25 años en la noble labor de formar profesionales universitarios y la tercera razón es dar un gran reconocimiento a mi padre un visionario y emprendedor papá tu proyecto seguirá vivo en la comunidad zuliana quiero que estés cada día más orgulloso de mí seguiré a tu lado trabajando incansablemente para brindarte mi apoyo incondicional agradezco tan importante oportunidad en mi vida y reafirmo el compromiso de mantener el ligado cobijado con el apoyo de mi esposa mis hermanas mis tías inspirado en el semillero de mis hijos y mis sobrinos y sobre todo blindado con la fortaleza y fe de Dios San Juan Pablo II y San Onofre con este ejército sería imposible no alcanzar los objetivos y romper todas las marcas y metas planteadas mi trabajo como rector será impulsar el desarrollo académico y tecnológico de la universidad proyectando la gestión de responsabilidad social manteniendo la vinculación con las comunidades desde la investigación la extensión la cultura y el deporte mi labor se afianzará en la visibilidad internacional y vinculación para desarrollar una actividad de impacto para el crecimiento personal y colectivo para la producción la equidad la justicia y para el mejor desempeño de nuestra sociedad trabajaré incansablemente para optimizar la infraestructura física y tecnológica sin perder el norte entendiendo la realidad actual de nuestra hermosa Venezuela y para eso cuento con el equipo de autoridades rectorales que me acompañarán desde el día de hoy desde siempre los he sentido parte importante de la urbe y sé que cuento con todos ustedes para hacer trascender a esta universidad hacia la excelencia vanguardista una reflexión que les hago una organización universitaria debe parecerse más a una barca que a una locomotora pues todos deben remar el líder sigue teniendo un rol esencial porque él es el timonel que determina el rumbo pero si la gente deja de remar la barca se detiene y el problema se hace evidente para todos en la realidad actual que vive nuestro país evidenciamos circunstancias adversas más agudas que nunca en cuyo escenario se repiten penurias y carencias en la cual nuestras familias se desgastan y reducen su calidad de vida en contraste está la gestión de la urbe como organización resiliente caracterizada por ser una entidad colectiva y flexible con gente talentosa abierta a los cambios al manejo de las incertidumbres y dispuesta a superar todas las dificultades la urbe en mi opinión seguirá formando talento bajo tres principios fundamentales resistir proactivamente la crisis aprovechando las oportunidades innovar en educación superior respaldando y creyendo en nuestro valioso talento humano y lo más importante quedarnos en Venezuela quedarnos construyendo una nueva y próspera Venezuela digna de nuestras futuras generaciones reflejada hoy en los estudiantes quienes en este momento ocupan un pupitre mañana serán trabajadores gerentes empresarios diputados sencillamente agentes de cambio soporte de este país y los habremos formado en la urbe bajo una filosofía de excelencia que llevarán consigo como marca indeleble junto a ellos lograremos posicionar a la urbe nacional e internacionalmente con el profesionalismo y potencial académico que hemos consolidado en estos 25 años ya para finalizar les digo que todo es cuestión de óptica no veamos el vaso medio vacío ni medio lleno porque es que cada quien maneja una verdad desde su propia convicción pero también hay que entender como decía Gandhi si pensamos que no hay nada que podamos hacer para mejorar nuestra situación esa creencia nos limita nos paraliza pero sin cambio pensamos que hay alguna forma de mejorarla entonces buscamos hasta encontrar la nueva solución muchísimas gracias y que himno del estado Zulia sobre palmas letra del poeta Udon Pérez música del doctor José Antonio Chávez interpretado por el Orfeón de la Urbe Sobre palmas y loros de oro llega el Zulia su limpio brazo y flamea en su plazo sonoro del progreso el radiante pendón del progreso radiante pendón del progreso radiante pendón y flamea su plazo sonoro del progreso el radiante pendón 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 la luz con el radiante pendón la luz con el relampado la luz con el relampado la luz con el relampado El alba de los trópicos, la vera que deslumbra, cuando el ceniz se encumbra la cuadriga del sol, no emulan de tus glorias el fúlgido arrebol. No emulan de tus glorias el fúlgido arrebol. Sobre palmas y labros de oro, llega el suya su limpio plazón, y flamea en su plazo sonoro del progreso el radiante pendón. El progreso radiante pendón, el progreso radiante pendón. Y flamea en su plazo sonoro del progreso el radiante pendón. Felicitamos al nuevo rector de la Universidad, Dr. Rafael Belloso Chacín. Señoras y señores, ha concluido este acto protocolar de la URBE. Gracias por su participación. Gracias por ver el video.